Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la derivada de la función y igual a raíz quinta de x cuadrada menos 2 elevado a la sexta potencia antes de hacer esta derivada hay que expresar esta función como exponente fraccionario para ello vamos a utilizar esta ley de exponentes la raíz enésima de b a la m es igual a b a la m sobre n es decir una raíz la podemos convertir en exponente fraccionario en donde el número de arriba de la fracción es el exponente que estaba dentro de la raíz y el número abajo de la fracción es el índice de la raíz o sea que en nuestro caso el 6 va a ir arriba de la fracción y el 5 va a ir en la parte de abajo así que nos va a quedar y igual a x cuadrada menos 2 elevada a 6 sobre 5, 6 quintos ahora que tenemos nuestra función escrita de esta manera vamos a empezar a derivar y para ello vamos a utilizar esta fórmula de aquí la derivada de b a la n en nuestro caso b es x cuadrada menos 2 y n es 6 quintos y para realizar la derivada lo que hacemos es bajar el exponente colocar b al exponente restarle 1 y luego derivar b es lo que vamos a hacer a continuación escribimos y prima para indicar que ya estamos empezando a derivar y lo primero que hay que hacer es bajar el exponente o sea que ponemos aquí el 6 quintos ahora volvemos a escribir nuestra lo que aparece aquí entre paréntesis x cuadrada menos 2 y al exponente le restamos 1 después hay que derivar lo que está dentro del paréntesis la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de 2 es 0 así que nos queda 2x aquí delante multiplicando esto de aquí es la derivada de esta función pero todavía hay que reducir algunas cosas aquí este 6 quintos lo podemos multiplicar por 2x porque todo esto se está multiplicando y estos dos no tienen ningún exponente así que los podemos multiplicar no podemos multiplicar x cuadrada menos 2 por 2x o x cuadrada menos 2 por 6 quintos ya que esto de aquí tiene un exponente y antes de hacer las multiplicaciones primero hay que desarrollar los exponentes y luego el resultado es el que se multiplica por lo de afuera aquí no podemos ni siquiera desarrollar las potencias así que no podemos multiplicar ni por este ni por este pero estos dos no tienen ningún exponente así que si los podemos multiplicar para ello le ponemos un 1 abajo al 2x y multiplicamos lo de arriba por lo de arriba lo de abajo por lo de abajo o lo que es lo mismo simplemente el 2x se multiplica por el 6 y nos queda 12x el x lo podemos poner aquí a un lado de la fracción y el 5 que teníamos abajo pues sigue siendo sigue quedando abajo cuando agregamos el 1 el 1 se multiplica por 5 5 por 1 es 5 ahora ponemos x cuadrada menos 2 y hay que hacer esta resta de aquí para poner el resultado 6 quintos menos un entero vamos a hacer esa operación aquí aparte 6 quintos menos un entero es lo mismo que 6 quintos menos 5 quintos 5 quintos es un entero si dividimos 5 entre 5 nos da 1 ahora porque lo ponemos como 5 quintos lo ponemos así para tener una resta de dos fracciones que tengan el mismo denominador en este caso los dos tienen un 5 abajo un denominador 5 cuando tengamos dos fracciones con el mismo denominador simplemente hay que restar los números de arriba 6 menos 5 es 1 así que el resultado es un quinto ese un quinto lo ponemos aquí entonces como resultado y ya hemos terminado de expresar nuestra derivada pero aquí tenemos un exponente fraccionario podemos hacer ahora el paso inverso con el que empezamos este ejercicio tenemos un exponente que es fracción vamos a regresarlo como raíz para dejarlo expresado como lo teníamos inicialmente para expresar esto como raíz volvemos a usar esta fórmula pero ahora al revés ahora tenemos un quinto o sea un 1 arriba un 5 abajo el número de abajo es el índice del radical así que va a ser una raíz quinta y el 1 de arriba queda como exponente adentro de la raíz así que nos va a quedar así 12 quintos de x por raíz quinta de x cuadrada menos 2 elevado al exponente 1 que se está aquí arriba pero cuando nosotros elevamos a exponente 1 es lo mismo exactamente el mismo resultado así que el 1 lo podemos omitir y dejar esto de esta manera y aquí hemos terminado entonces esta derivada ahora les propongo que ustedes realicen el siguiente ejercicio derivar la función y igual a raíz cuadrada de 3x más 2 al cubo siguiendo el mismo procedimiento de este vídeo aquí lo único que necesitan saber es que cuando se trata de una raíz cuadrada no aparece ningún índice aquí pero es como si hubiera un 2 raíz cuadrada es un índice 2 en el radical teniendo eso en cuenta todo lo demás que tienen que hacer es exactamente el mismo procedimiento de este vídeo así que los invito a que realicen el ejercicio antes de ver el siguiente vídeo y ya ahí en el siguiente vídeo verifican su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo